...derecho de esa garantía que hoy se va a encensar con una política demónica de un gobierno que cada vez está más al lado de los pueblos. Como decían mis compañeros, mi nombre es Rodolfo Montes de Oca y soy coordinador general de Mano al Derecho Radio Nación, una propuesta que busca generar infraestructura para las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil organizada. No es más que un menáforo, un menáforo en el cual las víctimas y las personas que han sido agredidas por el Estado puedan desprezarse. De momento nos encontramos solamente por internet, pero la invitación es para que nos sintonicen en el libro de red de ManoDerecho.com. Sin hacerlo despegar más, quiero invitar a la primera banda, que son los compañeros de GOLI, gente que de forma individual ha llevado también una labor en la reivindicación de derechos que es un campo fundamental para la sociedad. Muchas gracias. ¡Woo!